Buenos días, mi nombre es Nicolás Houston y soy el director de South Australia. Aquí estamos en Canberra con Andrés y Gaby para festejar la decisión de obtener la visa skill a estas personas. Andrés, felicidades y Gaby, felicidades por esta decisión, muy felices y entonces, ¿de dónde están ustedes, de dónde son ustedes? Somos de Guatemala, la ciudad de Guatemala. ¿Y cómo son las impresiones iniciales de Australia? Nos ha parecido increíble, todo muy bien organizado, limpio, seguro, porque podemos caminar a todos lados y nos ha encantado, estamos muy contentos con la decisión. Tienen esta visa 190, su clase 190, es una visa permanente y pueden venir en esta ciudad de New South Wales, incluyendo la ciudad de Sydney, que es la capital de New South Wales. Bueno, su estado de una visa skill es un proceso que dura más o menos 12 a 18 meses. En tu casa, ¿cuánto tiempo duró este proceso? Nuestro proceso tardó 16 meses y 7 días. De primero, aplicamos a, bueno, después de haber solicitado la cita con ustedes para que nos explicaran el proceso, empezamos el proceso de acreditar mi carrera con el colegio de profesionales llamado Betases. Eso duró poco más de tres meses. De ahí tomamos el examen de inglés, el TOEFL. Yo ya lo había tomado dos veces antes por mi escuela americana. De hecho, son cuatro exámenes de inglés que pueden hacer. Este IELTS, el viejo y famoso IELTS, este TOEFL, el virtual internet, y es un académico Cambridge Advanced. Andrés, eres un ingeniero civil, pero no fue tu ocupación para la visa, de hecho. Entonces, solicitaste la visa como Instruction Project Manager. ¿Cómo se llama en español? Realmente... Jefe de Obras. Sí, es que en español le decimos Project Manager. ¿Project Manager en español? Sí. Mucha influencia en inglés. Tenemos mucha influencia, de verdad. En la empresa donde yo había trabajado, es una desarrolladora en Guatemala. Está el Construction Manager y el Project Manager. Yo era el Project Manager, pero sí se llama... Los nombres de los puestos son en inglés. En muchas veces. El proceso de acreditarlo como Construction Project Manager tardó tres meses. Y sí fue como, no vamos a hacer tres meses sin saber nada y con esa incertidumbre. Sí estábamos un poco nerviosos con eso, pero lo único que hacíamos era solo intentar no pensar en eso y siempre estar positivos. Sí. Y se pasó el tiempo y cuando menos sentimos ya. Entonces, bueno, entonces la acertación y este nivel de inglés, bien, y entonces la nominación estatal. ¿Y qué pasó en este proceso? En el proceso, al obtener nuestro certificado de Betases, que mi carrera estaba aprobada, existían dos caminos a tomar. Estaba la visa regional por dos años a la región de Oriana, que parecía ser un proceso más sencillo y más rápido. Y la visa 190, Skilled Worker Migration, que podían tomar hasta nueve meses en decirme que sí era aplicable yo para esa. Aplicamos a las dos pensando que nos iba a salir de primero a la regional, ya que era un proceso más fácil. Y salió antes la 190. Una semana después nos dijeron que sí podíamos aplicar a ella. Entonces optamos por ese camino, ya que era una visa permanente. Me acuerdo todavía el día que recibimos el correo que decía que había sido aprobada la visa. Justo ese día en la mañana habíamos conocido a un australiano, ahí en Guatemala, y le platicamos de que nosotros estábamos a la espera de la visa. Y nos dijo, ay, qué buenísimo. Y luego, en la tarde, recibimos el correo, salimos a caminar un rato y nos encontramos a este australiano en la calle. Y lo primero que hicimos fue decirle a él, él fue el primero que se enteró. Ya sacamos, ya fuimos a la oficina de Medicare, ya tramitamos nuestro Medicare, ok. Ya arrancamos, sí, fue muy fácil. Ya arrancamos nuestro proceso de tax file marker. Fuimos a abrir nuestras cuentas de banco, transferimos dinero, y todo fue, ha sido muy fácil. No han habido trabajos. Recuerden más actitudes de los padres para decir, pues, tengo esta visa y de hecho voy a emigrar a Australia. ¿Qué edad de ellos? Madres siempre han tenido cierta actitud como mixta respecto a eso de emigrar. Mi hermano vive en Estados Unidos desde los 18. Yo ya me había ido a vivir a otro país sin saber si regresaba o no a Argentina. Sin embargo, ellos siempre sintieron que lo de Argentina tal vez no iba a ser permanente. Sin embargo, cuando les conté lo de Australia parecía ser que sí sentían eso. Y que sentían como que eran muy lejos y que tenían sentimientos mezclados, encontrados, digamos. Los míos estaban muy felices con la noticia porque ellos saben que es lo que queríamos, por lo que habíamos estado peleando y luchando todo este tiempo, trabajando por ello. Entonces, estaban felices porque saben que es lo que queremos y saben que es lo que a nosotros nos hace feliz. Yo sé que a mis papás cuando vengan a visitar, pues, les va a encantar porque les gusta mucho caminar y aquí en la ciudad se puede caminar y seguro. Y eso les va a gustar mucho. El transporte público funciona. Sí. El peatón se respeta. Las ciudades son limpias. No hay peligro. Es sumamente distinto. Claro, ahí son gente de todas las partes del mundo aquí. Es muy, muy complicado. ¿Estás chingando amigos de tu país? Sí, ya fuimos a conocer a otro chapín, a la Central Coast. Nos enseñó cómo era su vida. Él está casada con una australiana, tiene un hijo. Y ella va a estar a tener otro hijo ahora, en diciembre. Y nos enseñó cómo es su vida. Nos contó su experiencia. Entonces nos sirvió bastante. Y va a visitar. Estamos aquí para apoyarnos todos. Así que si vienen otros chapines de Australia, ya saben que... Los centroamericanos en general, todos somos... Todos somos hermanos. Van a investigar si pueden comprar la comida básica para preparar la comida de América Central. Por ejemplo, este maíz y los mejores, las salsas. Sí. Aún no hemos pescado bien el maíz. Pero sí, por lo que hemos visto, sí hay mucha variedad. Y está todo lo que hay en España. Todo lo que hemos comido en todos los lugares donde hemos comido está súper bien. Ay, se come muy bien en Australia. Y estamos muy felices en Canberra. Y suerte por todo el fe va a venir por la vida australiana en el futuro. Y esperamos que todo sigue bien con la experiencia australiana. También les queremos agradecer mucho a ustedes porque nos ayudaron mucho. Siempre estaban pendientes. Nos explicaron todo muy bien. Cuando teníamos dudas, no respondían. Y nos sentimos muy apoyados por ustedes. Gracias. Y eso, siempre sentimos una gran confianza en ustedes también, que es algo muy importante. Y, pues, muchas gracias. Es un placer poder ver a quien pueden gustar por eso. Y ahora, gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.